¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La presidenta del Senado, Eva Copa, es víctima de violencia de género en redes sociales. El Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo exhortaron a la Policía Boliviana y al Ministerio Público iniciar las investigaciones para encontrar a los delincuentes. Un video de contenido controversial que alude a la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, circuló en redes sociales en los últimos días. La legisladora exigió al Ministerio de Gobierno encontrar a los responsables y recibió apoyo en todos los ámbitos. Publicó la presidenta de la Cámara de Senadores, exijo al Ministerio de Gobierno una minuciosa investigación para dar con él o los responsables de una publicación que circuló en redes sociales y que mella mi honor y dignidad personal. Acudiré a las instancias nacionales e internacionales hasta que esta cobarde acción sea sancionada. Publicó la presidenta de la Cámara de Senadores en su cuenta de Twitter. Aunque los comentarios sobre su mensaje se inundaron de improperios contra la legisladora en redes sociales, en el ámbito político el respaldo a Eva Copa fue cerrado. Entre ellos, el Ministerio de Justicia, que expresó su repudio y completo rechazo a los actos de violencia de género contra el honor, la dignidad, el decoro, la imagen e intimidad de la presidenta del Senado, Eva Copa. Este despacho gubernamental exhortó a la Policía Boliviana y al Ministerio Público al inicio inmediato de las acciones investigativas correspondientes sobre el caso. El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, afirmó que Eva Copa es víctima de un acto canaria. No debe existir tolerancia a ningún tipo de violencia contra la mujer o acto que melle su dignidad y honor. Vamos a coadyuvar a que esto no quede impune, prometió. Otra institución que coincidió con el reclamo fue la Defensoría del Pueblo, que este tipo de publicaciones que afectan a la dignidad de cualquier mujer y evidencian reproducción de un sistema patriarcal en el que impera toda forma de violencia, incluyendo la mediática y la política. De la misma forma, la representante de gestión social, hija de la presidenta Janine Áñez, el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa y unos tantos más, como la diputada Sonia Brito del Movimiento al Socialismo, dieron su respaldo contundente a la presidenta de la Cámara de Senadores y exigieron una investigación minuciosa sobre esta denuncia. Eva Copa se encuentra en aislamiento y tratamiento por coronavirus hace unas semanas atrás. Ya hace unas semanas atrás, Eva Copa había sostenido fuertes enfrentamientos políticos con algunos miembros del gobierno por la promulgación de leyes sin el respaldo del órgano ejecutivo. Escuchemos algunas valoraciones por parte de la periodista y analista Susana Bejarano y la diputada Rosemary, quienes hablan al respecto de la denuncia de Eva Copa de ser víctima de violencia de género en redes sociales y luego continuamos. Susana, ¿por qué se da esto? ¿Es un tema de género o es un tema de que a cualquier político, político, política le pueda pasar? Mira Jimena, yo creo que esto es una cuestión recurrente en las mujeres que están en la escena pública, particularmente las mujeres que están en el ambiente político. En este momento la asamblea legislativa se encuentra en un marco de tensión política, lo sabemos todos, no es el escenario para discutirlo, pero está en un marco de tensión política por muchas leyes que se están discutiendo todos los días. ¿Qué sale? Un video donde a primera vista, yo no he visto el video, pero han salido unas fotos que inevitablemente uno las ve en las redes sociales. A primera vista no parece ser Eva Copa, pero no importa si es ella o no, el hecho es lo que hay detrás, que es la sistemática e institucionalizada violencia contra la mujer, particularmente contra la mujer, a ver, no particularmente, pero vamos a decir que existe sostenidamente violencia contra la mujer que está en la política, que está en el ambiente político y aparece casualmente el momento que a las mujeres les toca o tomar distintos cargos o tomar decisiones políticas o que están opinando. Es como devolverte al sitio donde correspondes, el sitio donde correspondes en la casa, el ámbito, digamos, del hogar, maternal y también, evidentemente, el ámbito ese sexualizando, ¿no? Como tú correspondes ahí y no correspondes al ambiente político, al ambiente público, muchas mujeres, no solamente políticas, periodistas, también son víctimas sistemáticas de este tipo de acciones que son sinceramente inaceptables y que hasta cuándo las tenemos que admitir, Jimena? Yo he visto cosas en contra tuya, tú has visto cosas en contra mía, hemos visto cosas en contra de la diputada, hemos visto cosas en contra de la señora Vanessa, hemos visto cosas en contra de Adriana Salvatierra cuando asumía la presidencia del Senado, contra Gabriela Montaño cuando asumía la presidencia del Senado, que si son amantes del fulano, que si tienen hijos con el fulano, que si están embarazadas del Zután. Es decir, la voz de la mujer en el ámbito público siempre pretende ser anulada, ¿no es cierto?, devolviéndola a un rol tremendamente violento, ¿no? Ya sea de sexualización o del hogar o de lo que sea. Es como querer sacar a las mujeres del ámbito público, como querer anular su existencia en el ámbito político y eso definitivamente es inaceptable. Ahora, Rosemary, con el tema sexual, ¿suponen que van a dañarla psicológicamente y así a apartarla? Porque, a ver, sexo tienen todos, hombres y mujeres, pero ¿por qué a las mujeres intentan atacarlas con el tema sexual? Ya lo decía Susana, o si tiene un hijo con tal, o si es amante de tal, o si es una fulana, ¿por qué? Aristo, insisto, es una bajeza. Lo que comentaba Susana es tan real que el tema pasa por los lugares públicos a los que accedemos, las mujeres. Y aquí hay un tema que también tiene que tocárselo, porque cuán real es tener tanto avance en las reyes y en la lucha, desde la paridad, desde el equilibrio, si al momento dado no ejerces, o sea, o te impiden hacerlo. La pregunta va al tema de la sexualidad, es un tema absolutamente privado, o sea, sacar a flote es lo más bajo, o sea, ni siquiera hablar para mí de ese tema. Pero los caminos son diversos para tratar de callar a las mujeres, que estamos de alguna manera u otra o somos públicas. Y uno lo ve a diario, es decir, en la asamblea he visto a colegas llorar por el acoso, la violencia, el amedrentamiento que tienen los colegas hombres hacia ellas. O porque si piden la palabra o dicen, y no solamente ahí, sino también entre mujeres, porque de pronto hay una línea o no sé. Pero ya cuando, una cosa es que tú dentro de política y te puedas defender con argumentos, con tope, cuando te tocan familia, cuando te tocan tu cuerpo, tu vida íntima, es lo más bajo que hay. Y tú bien lo decías, Jiménez, todos, o sea, la sexualidad la tenemos todos, es una cuestión pues absolutamente natural. Así que yo, de verdad, mi solidaridad plena con la presidenta, con Eva Copa, y me sumo a la indignación de todos, entiendo que el propio Ministerio de Justicia se ha manifestado, lo mínimo, o sea, está bien que lo haga. Y que, y ojalá se activen todas las instancias, ¿no?, Jiménez y Susana, porque además de todo lo que pueda hacer la copa, pero también de oficio, no solamente es esperar ahí. Entendemos que hay un, con muy buena cualidad de gente, hay una instancia en la policía boliviana, ¿no?, tiene una unidad de, altamente especializada en delitos informáticos. ¿Saben qué?, que se investigue y que salgan las cosas de una vez, porque si no se investigan, vamos a seguir en el lamento, en un comentario, es decir, ¿qué pasa?, que se investigue, que salgan las cosas como tengan que salir. Ahora, Susana, ¿cómo se arregla esto, por favor?, ¿deteniendo al que hizo público el video o cómo? Es que yo creo que ya tienen que haber sanciones, yo estoy de acuerdo ahí con la diputada Sandoval, en el sentido de que tienen que existir culpables y tiene que existir una investigación. Hay una unidad de redes sociales, de patrulla cibernética, etcétera, que nos han presentado nombres, apellidos de gente que sí ha hackeado o no ha hackeado, es decir, los mecanismos para averiguar esas cosas existen. Antecedentes jurídicos sobre violencia en contra de la mujer en situaciones estas cibernéticas también existen. Legislación en torno a eso también existe. Entonces, ¿cómo, digamos, no se puede sancionar de una vez a estas personas que hacen tantísimo daño, que no tienen ningún problema en circular un video que yo insisto, por las fotos que vi, yo creo que no es Evacopa, encima de eso, montarte una cuestión, ¿no? Pero no es lo importante. Si es o no es, no es lo importante. Lo importante es la intencionalidad de violencia en contra de una mujer. He visto también en las redes sociales, con esto a cabo Jimena, que existe una denuncia, justamente a lo que decía la diputada Sandoval, que hubieran encontrado el IP de alguien, de un responsable que estuviera viralizando ese video y que ese responsable supuestamente trabaja en el Ministerio de Gobierno. Es necesario que el Ministerio de Gobierno salga urgentemente a hacer una aclaración, porque por ahí esto no es cierto, lógicamente no es cierto, pero son los primeros que tienen que salir. O sea, las mujeres somos el 50% de la población, 53% de la Asamblea Legislativa son mujeres. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a permitir esta intención de silenciamiento que existe en contra de las mujeres? ¿Dónde la idea es agarrar puntos vulnerables? ¿Qué es tu sexualidad? ¿Dónde nos quieren avergonzar? ¿En qué sentido? ¿Por qué la quieren avergonzar a la Presidenta del Senado? ¿Qué ha hecho Evacopa más que política? O sea, ¿qué les pasa? Esto es inadmisible, Jimena. ¿Esto es una violación? Por supuesto. O sea, una violación a tu intimidad. Porque si fuera real, que insisto por tercera vez, creo que no lo es. Pero si fuera real, ¡ay, ya! Cada uno tiene derecho a tener intimidad. Permítame, por favor, Rosemarie, ¿esto es una violación? Es una violación total, total. Es decir, y aquí, ¿por qué se debe investigar, Jimena? Porque de ahí pareciera, tenemos de pronto en nuestro chip, entonces dicen, ¡ah, no! Entonces, se lo torna político, se utiliza el cuerpo de la mujer, se utiliza el hecho de que es Presidenta, y de ahí se lo quiere tornar político que de ahí viene de la oposición. También han salido imágenes de la Presidenta, y como decía Susana, de ella, de voz, se mire todo, en un sinfín de escenarios. Pero muchas de las cosas, cuando están ejerciendo cargos políticos, sobre todo, vienen de adentro. Vienen de... Y realmente hay pruebas, hay cuestiones. Yo les pongo muy breve. El primer año he sido parte de la Comisión de Ética en la Asamblea. Y se han suspendido a dos diputados, uno por un año y otro por seis meses. Y es la única comisión que es equilibrada, y todos hemos votado unánimemente. Hasta el último momento, hasta ahora, sobre todo las colegas que son azules, o sea, que están... o sea, que son de... en ese momento, y siguen siendo mayoría, están siendo amedrentadas por la persona que ha sido suspendida. Están pidiendo garantías. Y hablan y tiemblan y lloran cuando hacen uso de la palabra. Entonces, ¿yo a qué me voy? Que la única forma de dar, que si el IP o que trabajaban en el ministerio, donde sea, la cuestión es que se investigue. Porque nunca más, no más. Entonces, en esto debemos ser vehementes y que se sancione, y exigir que se sancione. Que actúe la policía, que actúe el Ministerio Público, que actúe el Ministerio de Justicia, y actuemos nosotros. Porque en esto no podemos doblegar. Vamos a ver lo que se ha escrito en redes, porque el tema, por supuesto, ha dado mucho que hablar, muchas voces de apoyo para la señora Eva Copa también. Si no fuera por sus tweets, dice Silvana, Silvana Valeria, si no fuera por sus tweets de indignación, el anterior, por favor, no lo leí, si no fuera por sus tweets de indignación, no me enteraba del supuesto video 3X de Eva Copa. Al menos me alegra ver que mis redes son más decentes de lo que me suponía. Me da rabia que esas cosas sigan sucediendo. Le pasó a Janineis y hoy a Eva. El delito de ser mujer y estar en política, dice Silvana. Vamos al siguiente. Álvaro Coimbra, el actual ministro, el ministro de Justicia, mi solidaridad con Eva Copa, quien es víctima de un acto canalla, no debe existir tolerancia en ningún tipo de violencia contra la mujer o acto que melle su dignidad y honor. Vamos a coadyuvar a que esto no quede impune. Carlos Amelunge, que es lo que dice, el video porno que le indigna a Eva Copa no corresponde a ella, es otra persona, pero es indignante la mala fe. El que la denoste o no le simpatice a esta autoridad, no le da derecho a denigrar su nombre, porque simplemente es una mujer y el respeto debería ser nuestra cultura. Gabriela Montaño, la ex ministra, dice, a las mujeres no nos perdonan que participemos en política, porque para esas mentes retrógradas y retorcidas deberíamos estar calladitas, así nos vemos más bonitas, dice. Pero lo que no saben es que mujeres como Eva Copa nacimos para ser rebeldes y nada ni nadie nos va a callar. Ahora, Susana, ¿todos los casos de difusión de estos videos son iguales o algunos se diferencian de otros? No, yo creo que todos son iguales, porque partan desde la misma lógica, que es sacarte del ámbito público, que es castigar a la mujer que está en política, que es castigar a la mujer que emite su opinión, que es castigar a la mujer que tiene criterio propio, que es castigar a la mujer que piensa y no le dictan. O sea, es decir, más allá del video sexual, digamos, las agresiones en contra de las mujeres que están en el ámbito público, ¿no es cierto?, tienen una misma matriz, que es no piensa, le dictan, le den un favor sexual a alguien. O ya los casos más extremos, las amenazas, amenazas con violarte, amenazas de violencia extrema, de matarte, de hacerte una serie de cosas, ¿no es cierto?, y estas otras cosas, las difusiones de supuestos videos sexuales, que si son montados, que si no son montados, es decir, el origen es el mismo, que es el machismo, es, lo que dice Gabriela Montaño es cierto, no te perdonan participar en política. Eva Copa hoy día está, es que, mira la casualidad, Jimena, la asamblea legislativa hoy día está en un mundo de tensión política, yo no voy a calificar de dónde viene esto, porque no es lo que me interesa, está en un mundo de tensión política, que si la ley, que si no la ley, que si se aprueba, que si no se aprueba, ahorita están en el foco de la tensión política. ¿Qué sale contra Eva Copa? Un video sexual, ¿qué tal?, ¿no?, pero qué casual, ¿no? El origen es siempre el mismo, es avergonzarte, es intentar acallarte, porque lo que está en juego, me parece, en un punto, en un mundo machista, es quiénes pueden participar y quiénes no pueden participar, y parece que en esta sociedad las mujeres no pueden participar, la Eva Copa no puede participar, a la Eva Copa hay que callarla y hay que sacarle un video sexual, no es el problema. Ahora, le hago una pregunta, Rosemari, legalmente, para que la gente lo tenga claro, ¿esto tiene cárcel?, ¿cuántos años de cárcel?, ¿sabe usted? Esto depende del proceso de investigación que vaya a seguir, es decir, yo la sugerencia es naturalmente, indistintamente de las instituciones, es que la presidenta de la asamblea, Eva Copa, haga las denuncias y haga todo lo que le corresponde, con los abogados, con todo lo que tenga, porque hay que hacerlo. Ahí después te dan el dictamen o no. Este tema informático tiene grandes vacíos, lamentablemente grandes vacíos, pero la única forma es poniéndolos a la luz. Yo me alegro de escuchar los mensajes que has leído, Jiménez, pero se debe ir ante un juez, identificar el IPE, irse al Ministerio Público, hacer la denuncia por su privacidad, por difamación, si es que existo, como dice Susana, sean, sean, no sean, no es el caso, es el tema de fondo, infamia, y de ahí naturalmente que la policía, que además con esta unidad, pero actúe ya, va a ser interesante y bueno, entrevistarlo y acercarse, Jiménez, en una cruzada, y yo también me sumo a todo esto para que se actúe. Porque estos momentos, como decía, qué casualidad, pero es en todo. Cuando uno tiene la palabra, la conquista de la palabra nos costó mucho. Después no saben qué hacer, te tienen que respetar, pero dicen, ¿qué hacemos con esta? Porque no se va a callar, es rebelde, y además te dicen las cosas de frente. Entonces, el trabajo que tienes que hacer es el triple, porque no puede ni siquiera señalarte porque te sacas la mugre trabajando y dando la cara. Entonces, es muy, muy complicado, pero las desventajas son muy grandes, indistintamente del video o no video. Ese es un tema que nos debe poner ahora nuevamente con venencia y con fuerza por que se vengan en nuevas elecciones, pero por nosotras, por nosotras, para que jamás permitamos que nos callen. Ahora, Susana, ¿conoce usted de casos en los cuales haya terminado con un final feliz para las mujeres, entre comillas, con el hombre detenido o con la persona que publicó detenido? Porque no siempre es la persona, la pareja que firma el video. No, no siempre pasa eso. Hay que aclarar también. Mira, Jimena, yo en lo personal conozco el caso de una periodista. No me acuerdo el nombre de ella, pero fue que el que la había filmado, una pareja, qué sé yo, la extorsionaba, y ahí se le pudo sentar precedente jurídico para que se saque este video de las redes que la atacaron muchísimo. No, que la verdad que esta chica sufrió mucho el tema de... Pero es el único caso que conozco. En lo personal, tú alguna vez me invitaste a tu programa, he recibido amenazas de muerte, amenazas de violaciones, las he llevado a la policía y esas no han tenido ninguna... ninguna, digamos, ninguna hoja de ruta donde haya concluido en algo que uno pueda decir, a ver, un ratito, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? No conozco de ningún otro caso. La verdad que no conozco de ningún otro caso y creo que es un buen momento para que la patria cibernética, cuyo origen ha sido creado, ¿no es cierto?, para los temas de trata y tráfico de personas, particularmente de menores, porque cuando se inauguró esto en el 2017, esa era la intencionalidad, nos pueda dar luces de un trabajo con cuidado de la sociedad, porque esto tiene que ver con cuidado de la sociedad. Y las mujeres son el 50% de la sociedad. Ahora, Susana, estamos en época de elecciones, estamos en una época muy caliente políticamente en el país. ¿Cree que se van a ver cosas peores que estas? Pues, hemos visto, ojalá que no veamos cosas peores, yo creo que esto es lo peor que te pueden, o sea, no sé si es lo peor, quizás hay cosas peores, ¿no? Pero es una de las peores cosas que pueden hacer, que es intentar avergonzarte en tu dignidad, intentar, no sé, Eva Copa tiene hijos, imagínate vos, tiene padres en la situación, en la que se la pone, ¿no? De avergonzarte como mujer, ¿no? O sea, es eso fundamentalmente lo que se pretende. Y la política, no solamente en esta época que viene, lo ha hecho sostenidamente en todas las elecciones. Avergonzar a la mujer, devolverla al campo que corresponde, nunca hablar de las ideas que tiene esta mujer, nunca hacer discusiones políticas, nunca hacer discusiones programáticas, ¿no? Sino llevarla a este campo, devolverla, digamos, donde supuestamente le corresponde estar. Rosemarie, ¿usted cree que se vienen cosas peores en esta campaña política? Uno tiene que estar preparado para todo. El caso que decía Susana, que creo que era de Paola Belmonte, ella, que ha sido uno de los casos, han habido y se sancionan a siete años de cárcel, pero cuando hay un trasfondo económico, ¿qué tal? O sea, cuando hay plata por medio, o chantaje, o esto, entonces entra. Pero no en la integridad y la dignidad de las mujeres. Esas fueron las palabras de Susana de Jarano, analista y periodista, y la diputada Rosemarie, quienes le dan su total respaldo a Eva Copa y a la denuncia de violencia de género en redes sociales, además de que condenan esa actitud de disminuir a una persona por sus situaciones personales. Al respecto de estas valoraciones y de la denuncia que realiza la presidenta de la Cámara de Senadores, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios.